Gabriel Sotomayor fue pieza fundamental para la primera victoria de Diez Tronguets en el último encuentro, quien espera ser titular ante los Chukizaqueños. Va a ser un partido muy complicado, sabemos lo que es Inde y bueno, como te dije, vamos a luchar por los tres puntos. Estoy ayudando al equipo con mi granito de arena, todos empujamos para el mismo lado y bueno, vamos a seguir trabajando para eso. Yo creo que sí, como te dije, yo voy a seguir trabajando y que me dé la oportunidad el profe y voy a poder demostrarlo. Otro que lucha por ganarse la confianza del técnico rescalbo es Daniel Lino. Sí, estamos agarrando ahí los nuevos conceptos que nos está dando y adaptándonos a su forma de juego. Y nada, esperar a que salga la oportunidad de entrar a la cancha y demostrarlo mejor. Sí, si Dios quiere y se da, hay que estar concentrado para eso si toca, entrar de la mejor manera y entregar todo de uno. El objetivo es sacar los tres puntos en cualquier lado y porque somos el Tigre y tenemos que ir a jugar igual a cualquier cancha. Entre mañana y el viernes ya se podrá observar el once titular que utilizará el Tigre de Achumani para visitar a Independiente de Sucre.